Solía sentarme a esperar a que el mago hiciera parecer el sol Un día mientras pasarás a mi lado, el mago haría salir el sol Solo un rayo, por favor, señor mago Que salga el sol entre ella y yo, que parezca que he sido yo Ya solo espero sentado aquel mago Venga y termine esta canción, la más hermosa que hayas escuchado No iba a hablar de ti mi amor Señor mago, esta canción me había jurado No quedamos usted y yo De que no iba a ser de amor No iba a hablar de ti mi amor Señor mago, esta canción me había jurado No quedamos usted y yo En que no iba a ser de amor No iba a ser Gracias por ver el video.